Le pido al queridísimo Alex que nos grave, porque vamos ahora a presentarle una entrevista que le acaba de realizar nuestro queridísimo Vicente Serrano al dirigente de Morena, Mario Delgado, una entrevista que consideramos va a sacar chispas. Córrela don David, córrela. Me da mucho gusto como siempre saludar a Mario Delgado, presidente nacional de Morena en los cuarteles generales del partido. Gracias por recibirnos Mario. Vicente, bienvenido aquí a Morena. Me da mucho gusto estar en tu programa con tu amplísimo auditorio. Mario, pues ese amplísimo auditorio se pregunta qué está pasando en Coahuila, qué pasó en Coahuila. Yo les decía que pues el presidente ha dicho que hay que respetar la encuesta. Ahora sí que le duele a quien le duele, a quien le pese, a quien le pese y a muchos le ha dolido, nos ha dolido por las críticas que hemos hecho a lo hoy favorecido por las encuestas, pero hablemos de eso, Mario, si te parece, para abrir boca. Bueno, pues a ver, lo que pasó en Coahuila es lo que ha pasado en 22 estados desde que yo soy presidente de Morena. que la gente elige a nuestros candidatos y la manera de saber lo que quiere la gente es a través de las encuestas. ¿Gana Guadiana por qué? Pues tiene una explicación también, Vicente, no es que, ¡ay, qué sorpresa ganó Guadiana! Bueno, pues lleva años participando con el movimiento, hay que reconocerlo. Desde el 2011 él hizo una asociación para combatir a los Moreira en el tema de la deuda, participaba con el movimiento desde 2006, fue el candidato en 2017, cuando nadie apostaba, nada por Morena, a gobernador. Fue candidato en el 18 al Senado, ya como senador pidió licencia para ir a competir por Saltillo en el 21, es decir, es un hombre que ha estado presente en los últimos procesos electorales, pues eso le da visibilidad, eso le da presencia, le ha generado una identidad en Coahuila con Morena. Está Luis Fernando Salazar, que en el 2018 rompe con Acción Nacional en Torreón, fue diputado federal, votó todas las reformas de la Cuarta Transformación en la legislatura 2018-2021, fue candidato a Torreón y barrio en las encuestas por Morena, y le aplica la misma que a Félix Salgado y a Raúl Morón, por cuatro mil pesos lo baja el tribunal, ¿por qué? Porque sabían que podía ganar Torreón. Es un buen perfil, también muy reconocido en las encuestas, joven, dinámico. Y Ricardo Mejía, que Ricardo Mejía se mete de lleno a Coahuila a partir de la revocación de mandato, es un extraordinario trabajo, creo que levanta mucho al movimiento, le genera una gran expectativa. Pero pues la encuesta favoreció a Guadiana, que no es una sorpresa, nosotros medimos con mucha anticipación, por lo menos cada mes, entonces no nos sorprende el resultado. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que las encuestas no siempre dejan satisfechos a todos, pero aquí tiene que ver ya, es una cuestión de principios, es una cuestión de valores, de si estás o no con el movimiento, o si estás nada más por algún cargo. Todos los participantes en el tema de la encuesta conocen con antelación, les presentamos la metodología, el cuestionario, cómo se va a medir y bajo qué artículos de los estatutos se está haciendo esta encuesta, porque es lo que dicen los estatutos, en Morena decide la gente a través de las encuestas. Y firman una carta compromiso, lo dicen, estoy de acuerdo, conozco la metodología, me apego a los estatutos y voy a respetar los resultados.